Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Shhh, silence please. No está mal la salida de este Chevrolet de con Monza, que se llama este coche, no creo que se pronuncie así. Bienvenidos a RaceRoom Racing Experience, estamos en el circuito de Zolder, en una de las competiciones gratuitas de este simulador free to play de Sector 3 Studios disponible en Steam. Esto lo puedes probar sin pagar actualmente un solo céntimo, es una competición por tiempos, pero bueno, hoy está muy bien. Una vez cada 2-3 meses suelo hacer un vídeo de este juego, aprovechando estas competiciones gratuitas que van cambiando con el paso del tiempo. Y bastante gente me ha avisado por Twitter y por comentarios de YouTube de la existencia de esta combinación, así que aquí estamos probándola. Muchas gracias a la gente que me ha informado de ello. Y bueno, he dado una vuelta hasta el momento, así que no esperéis gran cosa, vamos a intentar hacer un par de ellas más, a ver si vamos mejorando. Madre mía, la famosa Chican de Zolder, que con el V8 en Air Racing, por Dios, qué dolor de huevos. Igual que este cambio de rasante, aunque con este coche veo que es un poco más manejable, pero ahora llega la famosa Triple Chican y la cosa cambia. La cosa cambia bastante. Bueno, esto es gratis, pero es en solitario, a ver, no esperéis más, pero oye, probar esto sin pagar un solo céntimo, pues está la mar de bien, eh, la mar de bien. Y ya sabéis que no tengo palanca de cambios en H, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que tengo, ay Dios, que locura de coche. Vaya caballo desbocado, eh, de verdad, espectacular. Espectacular, sin duda alguna, como casi siempre este Race Room. Vamos a hacer un par de vueltas más, a ver si soy capaz de hacer tiempos decentes. He visto que el récord estaba en 1.38, el récord del mundo actual. Dios mío, se puede controlar con el pie a tabla, pero hay que estar contravolanteando continuamente. Y he hecho ahora, no sé qué tiempo, pero estoy al 1.28. He quitado todo el HUD para que sea más espectacular aún, francamente el tiempo es lo de menos ahora para mí. Sin más, quería hacer un vídeo de esto porque mucha gente me lo ha dicho y siempre está bien. Intentar alternar simuladores, aunque sea de una forma entre comillas sosa, como es hacer esto en solitario y ya está. Yo llevo tiempo pensando en comprar contenido de este Race Room, en especial cuando veo packs que me interesen, pero al final nunca doy el paso. Supongo que algún día llegará. Y lo dicho, así de paso puedo avisar de que... ¡Ay, Dios! ¿A dónde voy? De que esto se puede probar sin pagar un solo céntimo, repito. ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y el subiraje en la curva y después la blocada, la frenada. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Se nota que puedes ir rapidísimo, pero claro, hay que hacerlo, que no es tan fácil. Y recordad, en este juego... ¡Ay, Dios! Que me voy... ¡Olé! Clavado. El giro del volante virtual es igual que el mío, así que parece que tengo algún tipo de tembleque en las manos, pero es que el coche, ya os digo, que no para quieto. Se puede ir rapidísimo, pero... ¡Dios mío! ¡Dómalo! ¡Dómalo a la bestia esta! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! Va a ser un vídeo cortito, pero bueno, oye, así tenemos un poco de todo. Que si no tanta carrera de racing de 40 minutos puede aburrir. Y que menos que tener un poco de variedad. A tope, a tope, a tope... Bueno, más o menos. Lo vamos ya domando, poco a poco. Me encanta. Salir a tope de lado con este coche es una gozada, ¿eh? Apuremos a frenada. Y me voy largo. ¡Guau! ¡Dios mío! No tanto, ¿eh? No tanto. Brutal el trabajo del volante, ¿eh? Tremendo. ¡Dios! ¡Tremendo! ¡Qué pasada de combinación! ¡Sí, señor! Voy a intentar hacer una vuelta más. A ver si consigo mejorar esta. Que imagino que será mejor que la anterior. Digo yo. Salvo que falle aquí. Me he ido un poco largo aquí. ¡Venga, venga! ¡Ponte más de lado! ¡Ponte más de lado! Allá vamos. Con la última después dejamos un poco de repeticiones. Para el disfrute exterior. Para el goce exterior. ¡Olé! No sé si con este coche es bueno ir fino o no. No tengo ni idea. No sé ni si es posible. Pero yo de momento, vamos, ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Lo intento, pero es que no... No soy capaz. Bueno, ahora más o menos en esta curva. Y encima me voy largo. ¡Vamos! ¡Vamos! Que va. Da la sensación de que es un coche que hay que, entre comillas, maltratar, ¿eh? Porque él te maltrata a ti. Vamos. Da esa sensación. Venga, ¿y a dónde voy? Me han anulado el tiempo porque me he saltado completamente la chicane. Pero bueno, se ha intentado. La madre que lo parió el subviraje de los... Me callo. Bueno, pues vamos cortando como siempre, concluyendo con lo que creo que siempre digo de este Red Room. Y es que es genial que nos dé la oportunidad de probar bastante contenido antes de comprarlo. Es bastante triste que en Air Racing solo se pueda hacer mientras haya mantenimiento. Que menos quedarte un rato, aunque sea un rato, para probar tal coche y tal circuito. Nada más que eso. O que sea rotatorio como es en este juego. Nada más. No sé. Es cierto que igual en parte gente que quiera pillar algo o que esté en duda de hacerlo. Igual lo prueba y acaba diciendo, pues no me gusta, no me lo compro. Y así pierden un poco de pasta. Pero supongo que serán más los casos en los que echen un vistazo a algo que en principio no les interesaba. Y que al final, pues piquen gracias a eso. Pero oye, no estoy aquí para discutir de negocios ni de economía. Eso lo sabrán ellos y nadie más. Yo solo sé que desde el punto de vista del consumidor es algo que se agradece. Que sí, desde luego si lo hacen es porque les sale a cuenta. Pero bueno, dicho queda. Tan solo soy un tipo que hace vídeos y que doy mi opinión sobre las cosas. Ya está. Como todo el mundo. El coche en sí, pues lo esperable. Un bicho que no sabe quedarse quieto ni un segundo. O que al menos yo no sé dejarlo quieto. Aunque con la identidad de espectacularidad que le caracteriza a este Red Room en todos los sitios. Es difícil, pero bueno, podría ser peor. Imaginaos que el nuevo presidente de los Estados Unidos fuera Donald Trump. Oh, tía, de verdad. Perdón. Bueno, oye, contentaos sabiendo que la otra opción era Hillary Clinton. Sí, esa mujer a la que eligieron antes que a Bernie Sanders en las primarias. Y ahora los demócratas a llorar. Oye, ellos mismos lo han buscado. Ay, cuánto vamos a echar en falta a Barack Obama. Estarás de acuerdo o no con sus políticas, pero es el tío más carismático que se ha visto jamás en política. Ya, ya veo los comentarios. ¿Pero por qué hablas de esto? A ver, a ver. No estaréis pretendiendo que no hiciera ningún tipo de reseña sobre las elecciones en este día, ¿no? Aunque, por cierto, por mucho que me guste Obama, tengo que ser un poco malo. Presidente Obama va a ir a subir como, tal vez, el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. Exclamación de punto. En el real Donald Trump. Bueno, en el real Donald Trump. Al menos voy a ir a subir como un presidente. Ay, Barack, Barack, quien ríe último. Eso. Hasta luego.